La actual situación de confinamiento no ha sido impedimento para que niños, jóvenes y adultos tengan la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos y este ha sido el caso del ajedrez que ha encontrado en las plataformas virtuales un importante escaparate. El pasado mes de junio, el Club de Ajedrez Infantil de Chiapas que preside el maestro José Carlos Morales Gómez participó en la vía recreativa Tuchlán con una clase gratuita online, la cual contó con una importante respuesta confirmando el crecimiento que ha tenido el deporte ciencia como opción a distancia sin correr riesgos ante la actual pandemia del COVID-19. Para las clases online, el instructor va explicando con un ajedrez de pared los movimientos permitidos mientras que los alumnos van resolviendo problemas desde sus hogares, principalmente sobre el movimiento de las piezas y el simbolismo del sistema de anotación algebraica. Si bien el maestro adelantó que seguirá participando en las próximas ediciones de la vía recreativa Tuchlán brindando clases completamente gratuitas para todas las edades, abrió la opción para los padres de familia que deseen incorporar a sus hijos a los cursos de bajo costo dirigidos a niños de entre 6 y 14 años de edad para lo cual pueden contactarlo al teléfono celular 961-19-85763. Para TVO Deportes de Corto Poder, Jesús Ortega. En el Día Mundial del Cronista Deportivo, la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva, la AIPS, celebró la primera conferencia electrónica mundial. El COVID-19 ha afectado a la independencia y futuro de los periodistas deportivos, en la cual estuvieron enlazados comunicadores de más de 140 países de todo el mundo. En nuestro estado, la Asociación de Cronistas Deportivos del Estado de Chiapas replicó en sus redes sociales la magna presentación que pudo ser vista a temprana hora del jueves 2 de julio a través de las plataformas de Facebook Live y YouTube. Gianni Merlo, presidente de la AIPS, compartió un mensaje de unidad para los comunicadores deportivos en estos tiempos de coronavirus, uno de los momentos más difíciles en la historia de la humanidad, en donde muchos periódicos y sitios web han tenido que cerrar. Por el continente americano, también participó la galardonada columnista de USA Today Sports, Christine Brennan, quien en estos tiempos del COVID-19 pronosticó que habrá más cobertura de eventos deportivos desde lejos. Para concluir el foro mundial, Gianni Merlo, presidente de la AIPS, informó que las conferencias continuarán próximamente con el tema de mujeres en el periodismo deportivo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Si bien el retorno a las pistas de concreto está próximo, continúan las emociones dentro de las carreras virtuales y en lo que respecta a la Supercopa Red Cola eSports, se corrió la fecha 2 de su segundo campeonato online, teniendo como escenario el Okayama Circuit. En la carrera 1 se dio el triunfo para la dupla Tapatía, integrada por Salvador de Alba Jr. y George Garciarcio del equipo Red Cola Sideral Aga, mientras que en la carrera 2, Gerardo Nieto y Aarón Cosío del equipo Gas Express Nieto se llevaron la bandera a cuadros. Por su parte, el piloto de sangre chapaneca Rubén Robelo y su compañero Juan Antonio Reyes, representantes de la escudería Alessandro Grupo Andrade, lograron colocarse en el top 10 con un séptimo lugar de la primera carrera, mientras que en la segunda, la suerte no les favoreció y cerraron en el puesto 26. La próxima carrera del campeonato pro se correrá el martes 14 de julio a las 9 de la noche en el circuito de Monza. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La duela del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos de Tuxtla Gutiérrez aguarda ansiosamente la vuelta a las competencias, específicamente dentro de la Liga Oficial Municipal de Baloncesto, la cual se quedó con las semifinales pendientes dentro de dicho certamen. Semanas antes de que se diera a conocer el inicio de la cuarentena, equipos como Dorados, Mundo Basket, Amigos de Migue, Warriors, Juniors Papá, Akala Lobos, Juniors A y Juniors B realizaron los juegos pertenecientes a los cuartos de final. En instancias, Dorados dio cuenta del representativo de Mundo Basket, mientras que Amigos de Migue hizo lo propio ante Warriors. Posteriormente, Juniors Papá mostró su podería en la duela y consiguió vencer al equipo de Akala Lobos. En el duelo de Juniors, el equipo B sorprendió al A y consiguió acceder a la ronda de semifinales. Por ahora, la Liga Oficial Municipal de Baloncesto de Tuxtla Gutiérrez se encuentra como muchas otras competencias en toda la entidad, esperando que las autoridades deportivas den luz verde para el regreso a las competencias y de esa forma continuar con el campeonato 2020. Los duelos que se podrán apreciar una vez que el periodo de confinamiento merme y los deportes estén nuevamente activos, serán Amigos de Migue en contra de Juniors Papás, mientras que Dorados hará frente al cuadro de Juniors B. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Las voces a favor de la Unión de Academias de Artes Marciales continúan oyéndose por diversos sitios del país. En la ciudad no son la excepción. Ahora fue el presidente de la Asociación Chepaneca de Taekwondo, Williams de León Molina, quien ve con buenos ojos dicha iniciativa. Adscrito el grupo de profesores de Artes Marciales de León Molina, confía en que los apoyos solicitados para la Unión a nivel federal puedan darse, sin importar el tiempo que después lleve para pagarse, pues la necesidad es imperiosa y de alguna manera los maestros necesitados deberán ser apoyados. En el tema numérico, el también vicepresidente técnico de la Federación Mexicana de Taekwondo dejó en claro que en estos instantes no tienen cifras reales de escuelas de esta disciplina que hayan cerrado a causa de la cuarentena, pero de seguir con este paso probablemente llegue a suceder. A un lado el tema del recurso federal que solicitará la Unión de Academias de Artes Marciales, Williams de León Molina recordó que tras la realización del Campeonato Nacional de POMSE, organizada por la misma Federación Mexicana de Taekwondo, el cobro de las inscripciones fue entregada en su totalidad a los profesores, hecho que les permitió respirar brevemente durante esta cuarentena. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.